¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras mostrarnos los momentos más íntimos de su día a día, Miley Cyrus se ha mostrado de lo más feliz junto a Cody Simpson, que incluso ha hablado abiertamente de su nueva orientación *** asegurando que ya no es pan ***. Por eso y te presentamos, Miley Cyrus asegura que ya no es pan *** gracias a Cody Simpson. Sin duda alguna, Miley Cyrus y Cody Simpson son los novios sorpresa de la temporada y no por llevar juntos poco más de dos semanas parece que vayan poco en serio, sino al contrario, los cantantes están súper unidos y todo es felicidad alrededor de ellos. Y es que la cantante se siente tan feliz junto a su nuevo novio, que incluso ha hablado abiertamente de su nueva orientación ***. Como recordaremos, Miley desde hace un tiempo se había declarado pan ***, lo que quiere decir que siente atracción hacia individuos independiente de su género. Y en esta ocasión, Miley asegura en una stories que ya no es pan *** porque su nueva relación con su novio le ha hecho descubrir que nunca lo había sido. Pensé que todos los chicos hétero eran malos hasta que encontré uno que no lo era, explica refiriéndose a Cody Simpson, agregando hay hombres buenos ahí afuera, no se rindan. Continúa feliz de por fin haber encontrado al suyo. Así que parece que ella haya encontrado a esa buena persona de género masculino, aunque según vemos ha sido un largo camino de búsqueda con boda de por medio. Sin embargo, hay que recordar que Cyrus estuvo con Liam Hemsworth 10 años, y después de esto la cantante da a entender que no la ha pasado muy bien al lado del actor. Por otro lado, el romance entre Miley Cyrus y Cody Simpson parece ir en ascenso, y es que luego de una polémica separación de Liam Hemsworth y un al-fire con Kately Carter, la cantante estadounidense se ha visto vinculada con el joven de 22 años, y la relación parece tener la bendición de la madre del artista australiano. Pero sin duda alguna, estas palabras de Miley sí nos deja un poco en qué pensar. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.